... Grandes traidores a España desenmascara a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de las páginas de este libro... ...podremos encontrar pasajes que nos narran... ...las peripecias de diversos personajes... ...en los que de manera perversa... ...ya han llegado a convertirse en grandes traidores a nuestro país. Porque en España no solamente hemos permitido... ...que se olviden nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta... ...una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Por tanto, este libro es fundamental... ...porque sólo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. Y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Es mejor repetir elecciones antes que un gobierno de socialistas... ...comunistas y separatistas? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y ahora si me permiten quiero contarles una cosa. Resulta que en Cataluña está castigada la disidencia. Sí, sí, como lo oyen. El que no es separatista no cuenta en la vida pública. Es marginado en la vida social... ...y si decide hacer política será vilipendiado y acosado. El discurso dominante es el del nacionalismo. Se da por hecho que todo el mundo lo es. Y quien no, no cuenta. Los medios de comunicación hablan de país para referirse a Cataluña. Y de Estado para referirse a España. España, por cierto. Palabra que nunca se pronuncia. Hay una historia oficial, un lenguaje oficial... ...y una versión oficial acerca de cualquier cosa. Y nadie se sale del guión. Porque eso supone su muerte civil. La marginación absoluta. Nadie. Bueno, como en los tebeos de Asterix... ...hay una pequeña aldea gala... ...que resiste rodeada por los campamentos romanos. Se llama Dolsa Cataluña. Y es un blog que nació hace seis años. No tiene estructura, ni trabajadores, ni dinero, ni subvenciones. Pero ahí está, en la red. Alimentado por voluntarios. Y ha llegado a ser el blog más leído hasta ahora en todo el país. Porque a estas alturas tiene más de 14.000 artículos publicados. Y no solamente es un blog. Es todo un movimiento social. Y quienes lo hacen posible, quienes lo escriben... ...y también quienes lo leen, son los Dolsus. Los catalanes libres de nacionalismo. Los Dolsus que hacen Dolsa Cataluña son 36 personas. Luego hay muchos otros colaboradores. Mantienen su nombre en el anonimato... ...porque no quieren que les masacren con escraches y ataques... ...los nazis que imponen el separatismo. Ahora escriben este libro. De forma anónima, pero con una claridad que demuestra... ...que el seño catalán todavía existe... ...a pesar del aldeanismo de los independentistas. Como son anónimos, no les podemos entrevistar públicamente. Pero contamos con un portavoz que habla en su nombre. Se llama Pau Guix. Pau Guix es dramaturgo y escritor, es catalán... ...y él, como otros muchos catalanes, es partidario de la libertad. Pau Guix, buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer estar contigo de nuevo. Gracias por acompañarnos. Y gracias por ocupar la representación de los Dolsus... ...que escriben Dolsa Cataluña. Pero que lamentablemente no pueden estar aquí... ...porque no quieren ser vistos e identificados. Sí, pero no es tanto por el miedo, que es lógico y comprensible... ...que mucha gente piense eso, porque en Cataluña... ...el oponerse al nacionalismo supone un montón de problemas... ...laborales, personales, familiares, escolares, etc. Lo hacen sobre todo para mantener esa libertad... ...de la que han hecho Gala estos seis años... ...para no recibir presiones. Presiones por parte del propio constitucionalismo. Presiones políticas. Entonces ellos quieren mantener su libertad... ...y por eso también pretenden seguir siendo anónimos. Y me han pedido que si podía venir a hablar en su nombre. Cuéntanos, ¿cómo nació Dolsa Cataluña, este blog? Bueno, Dolsa Cataluña es un blog que nació con el Prusés en 2013... ...y es, como ellos llaman, un pequeño acto de dignidad... ...que hicieron un puñado de personas quitándose horas de su sueño... ...horas de estar con su familia, incluso horas de su trabajo... ...para poder denunciar todas estas barbaridades... ...que ha cometido el nacionalismo en Cataluña. Y también porque, claro, en esa errática sociedad civil... ...que deambulaban las brumas del nacionalismo... ...nadie alzaba claramente la voz para decir... ...ya basta, eran muy pocas las voces que se levantaron. Y de manera sistemática, como Dolsa, realmente no lo ha hecho nadie. Cuéntanos cómo funciona, porque claro, es una empresa curiosa... ...no tiene trabajadores, no tiene dinero, no tiene subvenciones. Sí, bueno, y no monetiza los contenidos. Hace poco tiempo empezaron a poner anuncios de Google... ...para poder pagar los servidores, servidores caros... ...porque son atacados constantemente, ¿no?, por los demócratas... ...por llamarlo de la pura barrera, ¿no?, por los nacionalistas demócratas. Entonces, bueno, lo hacen como un acto de dignidad... ...porque hay que denunciar al nacionalismo... ...hay que saber lo que es el nacionalismo para poder acabar riéndonos de él... ...porque si algo tiene los dolços es que tienen un gran sentido del humor... ...y para que extender, ¿no?, podríamos decir, esta resistencia... ...también al conjunto de España, porque recordemos que es el blog más leído de España. Hombre, tienes 7 millones y medio de lectores al mes, ¿no? Sí, exacto. Eso es todo un éxito. Y su canal de YouTube tiene más de 100 millones de reproducciones en total. Y cómo sobrevive si no tiene subvenciones, porque en Cataluña estamos acostumbrados... ...a esa prensa domesticada, a ese pesebre, a ese fondo de reptiles... ...y por eso entendemos que haya editoriales conjuntos y cosas por el estilo, ¿no? Claro, pero, bueno, más allá de las editoriales conjuntas... ...que, además, no sé por qué te extrañas tanto, Javier, es decir, el nacionalismo es un movimiento nacional... ...por lo tanto, es lógico que copien los parámetros del anterior movimiento nacional, ¿no? No, realmente, Dolsa Cataluña es que es el trabajo o el esfuerzo personal de una serie de gente... ...que ha creído que lo que estaba haciendo era justo y necesario, y lo han hecho por defender... ...el Estado de Derecho en Cataluña y los derechos civiles de los catalanes, porque es que están en riesgo. ¿Por qué este libro, editado por Libros Libres, su editor Alex del Rosal ha tenido la valentía de sacarlo adelante? ¿Por qué hacía falta convertir Dolsa Cataluña en un libro? Bueno, hacía falta para que el mensaje, esto no son recopilaciones de artículos que están en el blog, es un libro completamente nuevo. Se referencia en cada apartado del libro a varios artículos del blog como ejemplo, pero es un libro escrito de manera breve, concisa, clara... ...y es un libro que además es muy pedagógico, ¿no? Explica, o sea, analiza las consecuencias del nacionalismo en Cataluña, es una crítica también sistemática de la barbarie del nacionalismo... ...y además tiene un tercer apartado el libro que sería como una especie de hoja de ruta con la cual poder superar al nacionalismo, porque del nacionalismo también se sale. ¿También se sale? También se sale. Bueno, eso es un llamamiento a la esperanza, espero que sí, ¿eh? Sí, si no tuviéramos esperanza... No nos quedaría ni vida. Exacto. Pau, tú vives en Cataluña, cuéntanos, ¿cuál es el día a día de verdad de la vida en Cataluña? Bueno, hay un montón de violencia, y no solo la violencia de la gente que va a cortar carreteras, impedir a la gente normal que vaya a trabajar y hacer su vida, ¿no? Hay una violencia psicológica continua y fuertísima hacia todo lo que es español, hacia todo lo que representa España y hacia todos aquellos catalanes que no comulgan con el movimiento nacionalista, con ese régimen. ¿Y cómo es posible que en pleno siglo XXI, en una democracia consolidada como es la española, podamos tener, por ejemplo, un trozo de España, que es Cataluña, en el que no exista una prensa libre? Bueno, es que es una prensa, claro, es un espacio mediático y persubvencionado. A ver, los dos pilares del movimiento nacionalista, que es un movimiento etnolingüístico, que se basa en que son superiores porque son una raza diferente y son una raza diferente porque hablan una lengua diferente al resto de españoles, según ellos. Entonces, esta gente realmente, no sé cómo decírtelo, el espacio mediático es como el espacio del ejercicio de la propaganda, de la propaganda continua de su movimiento, es decir, primero en la escuela doctrinan y luego a través de los medios y de la subvención de los medios extienden toda esta propaganda. El libro recoge datos como que se han destinado al espacio catalán, en el cual están subvencionados más de 600 medios, entre subvenciones directas y publicidad institucional, en todos los años que llevamos de democracia, 20.000 millones de euros. Es que la magnitud de esa cifra creo que también nos puede mostrar la magnitud de la desgracia que esto supone. Pero, Pau, ¿todo esto de quién es la culpa? Porque vamos a ver, que los nacionalistas quieran imponer su mensaje y dediquen todos los recursos del mundo y mucho dinero, vale, pero hay una incomparecencia por parte del Estado. ¿El partido se pierde porque no nos presentamos a jugarlo? Bueno, es que realmente el Estado en Cataluña está como ausente, incluso visualmente. Siempre comento que la única cosa que identificas con el Estado en Cataluña es el buzón de correos, pero es que encima es amarillo el buzón. Entonces, bueno, realmente la política que se siguieron desde los gobiernos González y luego los gobiernos Aznar y luego los que han venido después, de como explican en Dolsa Cataluña en el blog muchas veces, tú apóyame en Madrid y haz lo que quieras en tu casa, ¿no? Ha sido el desastre. Traspasar competencias que jamás se deberían haber traspasado, como seguridad ciudadana, como la educación, la cultura. Es decir, el Estado está ausente y el pacto que han hecho históricamente los dos grandes partidos españoles con los nacionalistas por aprobar presupuestos, por un apoyo a una investidura, ha sido el desastre absoluto para la convivencia en Cataluña. Pepe y PSOE en los últimos 30-40 años no han sido conscientes del monstruo que estaban alimentando. O habrán sido conscientes y no les habrá interesado o no les habrá importado. Es decir, verlo esto se veía. Es que, hombre, que me digas, vale, el primer año igual no lo veían o el cuarto año no lo veían. Pero, ¿cuántos años llevamos? Es que ahora van a volver a ceder y van a volver a regalar no se sabe qué, porque pocas competencias quedan por regalar. El siguiente paso es regalar la independencia. Y no hubiera sido interesante un cambio del sistema electoral para evitar que los pequeños partidos regionalistas tengan el peso que tienen en el Congreso de los Diputados. Hombre, que las partes, cuando son tan pequeñas, además, puedan condicionar al todo, es una cosa que es insólita en democracia. Es que yo no creo que sea un buen ejercicio de democracia. Habría que replantearse la ley electoral y habría que replantearse también, no sé, o las normativas también de los reglamentos del Congreso, etcétera, porque hay que encontrar una solución. Es decir, no puede haber esta sobrerepresentación de los nacionalistas en un Congreso de los Diputados que tiene que representar al conjunto de los españoles. Pero es que además hemos visto una impunidad enorme, porque hay sentencias del Supremo y del Constitucional que reiteradamente han sido incumplidas por la Generalitat de Cataluña. Bueno, pues la obligación del Gobierno de España es coger, hacerlas aplicar y, si no las quieren aplicar, tomar medidas, las medidas que establezca la ley, medidas contundentes. Porque es que, ya lo decía Cicerón, seamos esclavos de las leyes para vivir en libertad. Es que es una máxima que tiene 25 siglos y aquí parece que no la conozcamos si no la apliquemos. La desobediencia continua de las leyes y de las sentencias judiciales indica que estamos en Cataluña en una situación de, podríamos decir, de Estado protofascista y no en una situación de democracia avanzada como tendría que ser una región de un país miembro de la Unión Europea en pleno siglo XXI. Ahora, por primera vez en varias décadas, hemos visto que algunos se han estrellado contra la legalidad. Ha habido un juicio en el Tribunal Supremo y ha habido unas condenas por sedición. Son sediciosos. ¿Cómo se ve esa información en Cataluña? Porque si ves TV3 no hablan de sediciosos, hablan de presos políticos, por ejemplo. Bueno, es que TV3 realmente es la principal herramienta de propaganda. TV3, no sé, por ejemplo, la pluralidad de TV3. Un debate de TV3 van seis personas, hay una persona que ellos llaman unionista, que luego hablaremos de esto si quieres, del uso del lenguaje, y cinco personas que son independentistas, concepto asociado a algo bueno, no separatistas, no sediciosos, son independentistas. Y hay un entrevistador que además también es separatista y se pone al lado de los otros cinco en contra de la única persona que representa los valores de la Constitución y del Estado de Derecho. Y esto es aplicado a todo, esa óptica deforme de los telediarios, de la TV3, la propaganda institucional, todo, es que es una perversión continua de la realidad, es una manipulación para inducir a la gente, a sus creyentes, por llamarle de alguna manera, porque no deja de ser como una religión, una muy mala religión, el nacionalismo, y todos estos creyentes que ellos han creado a lo largo de 30 años de plan Pujol, pues, hombre, acaban comprando unos discursos que realmente atacan la ética, atacan la democracia, y atacan incluso, vamos, los principios más básicos de la convivencia. O sea, ven normal señalar a gente que discrepa, ven normal hablar de los líderes políticos, los partidos constitucionalistas, como de manera despectiva, no sé, ven normal también hacer ver que le pegan un tiro al rey, es decir, esto en TV3 es un continuo, ¿no? Pero es que hay gente que solo se informa a través de TV3, y solo escucha a Cataluña Radio, y solo lee periódicos en la línea de esa línea editorial, ¿no? Sí. No puede contrastar informaciones de otros medios. Bueno, es que, claro, ¿a quién subvencionan? Los más de 600 medios subvencionados que hay en Cataluña están todos subvencionados para repartir la mala nueva, ¿no?, del nacionalismo, entonces, es que es muy complicado. Por ejemplo, nuestro conocido Sergio Fidalgo, que tiene un periódico digital que lucha contra todo esto, que es el catalán, punto es, claro, Sergio Fidalgo no recibe subvención para montar su periódico, en cambio, PP Antic, para montar ese, bueno, si no lo voy a calificar, el nacional.cat, claro, recibió un buen dinero, y para seguir funcionando también lo recibe, ¿no? Entonces, claro, es que cualquier cosa que atente contra su proceso, contra su movimiento nacional, está fuera de cualquier tipo de ayuda o cualquier tipo de soporte, y además con persecución de todo tipo, de si te pueden encontrar cualquier pequeña cosa para poderte cerrar, lo van a hacer. Y, sin embargo, le encontramos cosas a otros y no pasa nada. Por ejemplo, durante años decían, Madrid nos roba, y resulta que los que robaban eran los ilustres apellidos de la oligarquía catalana. O sea, oh, es que Pujol es nuestro Pujol, ¿no pasa nada? No, pero, claro, imagínate, no solo Pujol, es que son, creo que, nueve miembros, la unidad familiar, y están los nueve imputados o condenados ya, ¿no? Entonces, bueno... Y otros apellidos, como Millet, como Montull, unos cuantos, ¿eh? Sí, bueno, a ver, se ha robado manos llenas, o sea, Cataluña ha estado gobernada por una cleptocracia. Han vaciado la caja, todo lo que ha pasado por delante de ellos lo han vaciado, han hecho chantaje a la clase empresarial, les han hecho pagar comisiones, para luego llevarse el dinero a Andorra y a otros paraísos fiscales. Es una vergüenza, y es una vergüenza y parece que no pase nada. Para mí es igual de grave que el dinero de los seres robado a los parados y a la gente que necesitaba formación en Andalucía, ¿no? Este tipo de robos me parecen muy graves. Lo que pasa es que en el resto de España al robar se le llama robar. Vamos a volver a lo que mencionabas de ganar la batalla del lenguaje. Resulta que en Cataluña se habla de país, para referirse a Cataluña, o de Principat, de países catalanes, que es una entelequia. Para hablar de España nunca se dice la palabra España, se habla de l'Estat, el Estado. Ni siquiera para hablar de la selección nacional, hablan del combinat estatal, cosas por el estilo. Hablan de presos políticos, hablan de gente que está en el exilio, como si esto fuera una guerra. De verdad han conseguido ganar esa batalla del lenguaje. La han conseguido ganar, incluso Inés Arrimadas, cuando estaba de líder de la oposición, mimetizó parte del lenguaje nacionalista. Es que es todo muy perverso. Es que en Cataluña se trata de no perder el norte y estar centrado en... Claro, los inputs son tantos, y con tanta fuerza, y con tantos recursos económicos dedicados a imponerte este modelo social, tantos que, claro, tienes que ser muy fuerte de carácter para que no te acabe afectando. Mira, esto que comentabas de país, que es la lucha del lenguaje. En Cataluña hablan de país, y también hablan de la nación, y todo es nacional. Al Teatro Nacional de Cataluña, todo es nacional. Entonces dices, bueno, partiendo de que nación y país, solo hay uno, pues España, ellos siguen con su lucha del lenguaje. ¿Qué pasa? ¿Desde dónde, podríamos decir, se asienta o se prioriza este mensaje? Para mí, desde uno de los grandes problemas que tenemos en Cataluña, que es el PSC, al Partido Socialista de Cataluña. Claro, pero el PSC, que si lo identificamos con el PSOE español, debería ser un partido que defiende la unidad nacional, resulta que no lo es tanto, y muy especialmente en el PSC en Cataluña. Claro, mira, a mí hace un año, un año y medio, cuestiones de la vida, me reuní con un alto... muy alto cargo del PSC. Y me dijo una cosa muy clara, me dijo, en catalán, evidentemente, fue la conversación, me dijo, nosotros no somos el PSOE, somos un partido catalán y catalanista. Entonces, esta es la mentalidad que ellos tienen. Por eso, y ahí venía con lo de la batalla del lenguaje, no podemos dejarles que ganen esta batalla del lenguaje, porque el Partido Socialista de Cataluña hace su congreso entre el 13 y el 15 de diciembre. Y llevo aquí, porque lo he copiado, los documentos publicados en la web del partido, para este congreso, se puede leer textualmente. Reconocer Cataluña como nación y España como un estado plurinacional es nuestra manera de entender nuestra unión y la igualdad en la diversidad. Vamos, yo creo que si esto lo hubiera escrito Groucho Marx, esto lo había escrito en un guiño clarísimo a Esquerra Republicana, que hoy estaba votando si apoyaban o no la investidura, eso de la plurinacionalidad solamente falta decir, y les ponemos la mesa de negociación con el relator. Es lo que les falta, ¿no? Sí, exacto, pero esto igualmente es continuo, ellos no es que lo digan ahora, llevan muchos, o sea, varias décadas, ¿no?, diciéndolo. Realmente, o sea, la soledad que siente el catalán, que se siente plenamente español, pero también plenamente catalán, pero plenamente español al mismo tiempo, en Cataluña esa soledad es terrorífica, porque se ve desprotegido por el Estado, se ve en manos de un movimiento nacionalista violento, agresor, ¿no?, porque son agresores, psicológicamente son agresores, continuamente nos agreden, ¿no? Entonces, hay como una desazón, una desazón entre el catalán, como te he dicho, ¿no?, que cree en las leyes, Estado de Derecho, y que lo que quiere es hacer su vida, trabajar, ir a buscar al colegio a su niño tranquilo, y el fin de semana, o en el trabajo, o en una cena, o en una comida familiar, no tener que hablar de esto, de lo que estamos hablando ya aquí. El catalán es un hombre sensato, es un hombre razonable, el señ catalán imperado siempre. Yo entiendo que haya catalanes con un espíritu nacionalista muy catalanista, que amen tanto a Cataluña, que les puede hasta gustar pensar que fuera un país independiente, pero lo que no me entra en la cabeza es, primero, que lo va a hacer en mentiras, como diciendo, no, es que es un derecho, porque Cataluña era un reino independiente hasta que España lo invadió en 1714, eso es una patraña, se lo pueden creer, o por ejemplo, que crean a personajes como un tal Puigdemont, venga, id todos, salir a la calle, manifestaros, hacer desobediencia civil, y yo como un conejo me escapo en el maletero de un coche, pues no sea que me pillen. La gente nos dice, pero qué vergüenza, nos están tomando el pelo estos tíos. O desde el propio gobierno de la Generalitat, actuar como CDRs, incitar a la gente a ir a destrozar Barcelona en la Semana del Odio Amarillo, y a seguir cortando carreteras, y a seguir haciendo barricadas, y todavía están, llevan un mes y medio en Meridiana, cada noche, y al mismo tiempo, envían a la policía autonómica a que les pegue. Es como una especie de paranoia. Sí, pero si luego les pega, también es expedienta por haberles pegado. Exacto. Y además, por ejemplo, en los cortes de tráfico, etcétera, ¿a quién me están protegiendo muchas veces los Mossos? ¿A aquel ciudadano que quiere ir a trabajar y no le dejan, y sale del coche ya cabreado, diciendo, ya está bien? No, no, protegen a los otros. Es que claro, es que hay una situación... Pero si el propio presidente de la Generalitat va con el coche oficial a cortar carreteras... Por eso te digo. Y su hija también va con su coche a cortar carreteras... Y además, muchos Mossos no comulgan con el separatismo, pero hay otros, unos cuantos, que sí. Y ahí tenemos un problema muy grave. Y tenemos un problema muy grave en el uso que le ha dado muchas veces el gobierno de Torra y el gobierno de Puigdemont a los Mossos como policía política, haciendo escuchas ilegales, haciendo informes sobre... Bueno, incluso estaba la propia dosa Cataluña, estaban los famosos informes aquellos que destruyeron en la incineradora de Besós. Quiero decir, que claro, la situación que tenemos en Cataluña, parece que la contemos, que sea como un futuro distópico, pero no, no, es el presente y está aquí. Y tenemos que acabar con esto. Aquí hay un prólogo en el que está muy bien explicado cómo estos catalanes que dicen amar tanto Cataluña la están destrozando. Y pone el ejemplo del amante despechado. Quiero tanto a mi mujer, la adoro tanto, que tengo unos celos terribles y antes la mato porque es mía, que no sé. Es lo que están haciendo los separatistas con Cataluña. La quieren tanto que la están destrozando. Bueno, es que ya sabes lo que dicen, ¿no? Muchos separatistas te dicen, prefiero comer en el suelo antes que seguir siendo español. Después, bueno, eso será bueno para ti, para tus hijos y para tu familia, pero para el resto, vamos, ni hablar, no vamos a aceptarlo. Es que viven en una realidad paralela, es que no viven en el mundo actual. Además, el nacionalismo es una cosa anacrónica. El nacionalismo es algo que ha provocado dos guerras mundiales en Europa, que también ha provocado exterminios en masa. O sea, la Porraimos, la Shoah, ha cometido unas barbaridades violentas que no tienen parangón en la historia de la humanidad a esos niveles. El nacionalismo sigue siendo el elogio del localismo. Cuando, en el mundo actual, en un mundo avanzado, en un mundo donde haya desarrollo humano, en un mundo donde haya progreso, estamos hablando de que vamos a un mundo interconectado, a un mundo en el cual la cultura es diversa y la cultura se interconecta con otras culturas. No vivimos en lo pequeño, en lo minúsculo. Vivimos mirando hacia adelante y hacia lo global, abrirnos al mundo. Ellos lo que están haciendo es encerrarnos otra vez en un mundo medieval. Y aldeano, absolutamente. Pero, Pau, los catalanes somos siete millones y medio de personas. Como mucho, habrá un millón de separatistas. Hace un par de años, gracias a movimientos como Societad Civil Catalana, salimos a las calles con banderas españolas y catalanas. La catalana, de verdad, la señora, no la estalada esta de separatismo. Eso es un trapo. Eso no tiene un ciudadano de bandera. Un trapo. Y por un momento nos hicimos huir y parece ya que había algo de esperanza. ¿Por qué parece que se ha vuelto a perder otra vez? Ya te digo, cunde el desánimo, cunde el desánimo porque es que es el enésimo día que vivimos igual. No vemos ningún movimiento por parte del gobierno central ni del Estado para poder solucionar esto. Porque, mientras pasa esto, la región se va arruinando, las empresas van huyendo, los profesionales van huyendo, se va descapitalizando, la sanidad es un desastre, no hay dinero para la ley de dependencia. Lo que te decía antes, los quirófanos cierran en agosto. solo están abiertos para las emergencias vitales. Y sin embargo, hay dinero para embajadas, para cuestiones soberanistas, para publicidad. Una publicidad, por cierto, muy subliminal. Pau nos ha traído hoy un spot que está emitiéndose por la televisión que es del Ayuntamiento de Barcelona. Quiero que lo vean a ver qué es lo que notan. Vean, vean. ¡Guau, tío! ¡Qué jefe, hermano! ¿Qué pasa? Mira el pibón que se está tirando. ¡Hostia! Soy la Laura, tío. ¡Vaya tetas, flipa! ¡Qué guarra, no? Sí, sí, pero, tío, guau. ¿Pero qué feu, tío? ¿Qué están bolas, joder? ¿Qué es la seva privacidad? ¿Y ahora qué? ¿Tots a felicitar el Manu, no? ¡Ole, Manu! ¡Ets un crack! ¡Ets un crack! ¡Donos no! ¡No ho es! ¡Es un masclista de merda que no sabe tener una relación normal con una chavala! ¡Guau, tío! Lo que pasa me da. La peña flipará. Di lo que piensas. Es un anuncio sobre machista. ¿Han notado algo raro? ¿Qué es lo raro que se nota en este anuncio? Bueno, pues, si se fijan, hay tres chicos que están hablando, ¿no? Hay un chico que envía a los tres chicos un mensaje mostrando, pues, la intimidad de una chica, lo cual está muy mal y hay que criticarlo y denunciarlo. Los malos, los machistas. Exacto. Pero es que es subliminal, pero es que esto es el nacionalismo catalán. Son los que hablan en castellano. Los que hablan en castellano son los machistas, los maltratadores, lo que sea, por ahí por extensión, los asesinos, los violentos, el white trash, los que tenemos que exterminar y echar de nuestra gloriosa patria catalana y el señor que se postula con su ética, con sus derechos y que defiende el derecho de esa pobre mujer, habla en catalán. Si habían fijado, les vamos a poner el anuncio otra vez. Ahora es bien simple de pillar el asunto. Los malos hablan en castellano, el bueno, el defensor de las mujeres, es el único que habla en catalán. ¡Guau, tío! ¡Qué jefe, hermano! ¿Qué pasa? Mira el pibón que se está tirando. ¡Hostia! ¡Que soy la Laura, tío! ¡Vaya, te, te explico! ¡Qué guarra, no? Sí, sí, pero, tío, guau! ¡Pero qué feu, tío! ¡Qué están bolas, joder! ¡Qué es la seva privacidad! ¿Y ahora qué? ¡Tots a felicitar al Manu, no? ¡Ole, Manu! ¡Ets un crack! ¡Ets un crack! ¡Donos no! ¡No ho es! ¡Es un masclista de mierda que no salta ni una relación mal a una chavala! ¡Guau, tío! ¡Pásame la! ¡La peña flipará! Se ve, queda claro, ¿no? Pues como esto, todo. Bueno, podría, es intercambiable. En vez de decir es un machista de mierda, podría haber dicho es un español de mierda, porque ese es el verdadero mensaje de este spot. Pau, ¿esto tiene solución? Sí que tiene solución, pero la solución, como dice Dolce Cataluña en su libro, no pasa por los partidos políticos, porque nos han deofrado dado muchas veces, ¿no? La solución pasa, pasa por dar la batalla cultural y ganarla, y es un proceso largo, y es un proceso tedioso, ¿no? Pero, lo que decíamos, por ejemplo, el lenguaje, evitar usar el lenguaje nacionalista, hablemos con propiedad, no hablemos de unionistas, no hablemos de nación, no hablemos de conflicto, cuando es un golpe de Estado, no hablemos, o sea, utilizamos el lenguaje con propiedad, hay que abandonar el catalanismo, que es otro de los remedios que dice Dolce Cataluña en su libro, y que es absolutamente imprescindible, ¿no? El catalanismo es nacionalismo, a día de hoy, en la Europa del siglo XXI, no existen naciones culturales, esto es una cosa también arcaica del siglo XIX, ¿no? dejar de leer los medios del régimen, dejar de leer los medios del régimen y leer otros medios que hablen desde la diversidad de opiniones, ideológica, pero desde la libertad y la democracia, sobre todo, no es un soufflé, no a bajar, ellos tienen un voto que es resiliente, que pase lo que pase, ahí está, ¿no? Hay que recuperar el espacio público, los pequeños actos de dignidad, si uno ve un lazo, quítelo, no deje que un lazo contamine el espacio público ideológicamente porque es de todos, ¿no? Hay que romper los complejos y los consensos también nacionalistas, la inmersión lingüística no es buena, la inmersión lingüística es una patraña, es una patraña que ellos utilizan para seguir argumentando que son una nación por su diferencia etnolingüística, ¿no? Es decir, sobre todo, que el conjunto de los españoles ayuden a los catalanes y les de nacionalismo a superar el nacionalismo, que no nos abandonen, que estén con nosotros, que nos den apoyo y sobre todo, que la resolución pasa por una resistencia civil, pacífica y por no permitir que los atropellos del nacionalismo se sigan produciendo. Nuestro aplauso a los dolçus que han hecho este libro, nuestro aplauso a Libros Libres que han tenido la valentía de editarlo y por cierto, si ustedes compran este libro que sepan que todos los beneficios de esta edición no es para los autores, no se van a llevar ni un duro, va destinado todo a la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil y a la Fundación Huérfanos del Cuerpo Nacional de la Policía, de la Policía Nacional. Es importante que se sepa, también no es con ánimo de lucro. No, no, es que el blog no es con ánimo de lucro y el libro tampoco lo es y además ellos, aparte de, por ejemplo, una de las muchas cosas que hace Dolsa Cataluña es, por ejemplo, poner mensajes, es decir, por favor, la Policía Nacional después de la Semana del Odio y fueron muchos barceloneses a llevar reflores y regalos que la Policía Nacional luego donó a Cáritas. Esto creo que marca una diferencia ética entre unos y otros. Bueno, los Dolsus han conseguido varios hitos, ¿no? Sí, muchos hitos. Han conseguido que muchas empresas que solo rotulaban en catalán, en Cataluña, o que ponían sus mensajes en catalán, como McDonald's y otras muchas, acabaran utilizando también la lengua común de todos los españoles, ¿no? Y sobre todo, bueno, el libro, para aquellos que tengan interés en el libro, lo pueden encontrar en sus librerías habituales bajo pedido y lo pueden encontrar también en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en la web de Amazon y en la web de Dolsa Cataluña. Ya lo saben, si van al Corte Inglés y no lo ven, pregunten por él, que lo tienen. Si van a la Casa del Libro, lo mismo. Si no lo encuentran, entren en la web Dolsa Cataluña o en la de la Casa del Libro. Es importante comprar este libro porque es más que un libro, es una reivindicación de libertad para un trozo de España que no goza de ella, de esa libertad tal como debería. Pau Guix, hemos de darte la enhorabuena por formar parte de todo este proyecto de una defensa de una nueva Cataluña y hemos de darte las gracias porque te hayas podido elegir en portavoz de una serie de gente que no da la cara porque tienen una vida normal y quieren seguir con ella porque que sepan ustedes, no es tan fácil ser un hombre libre en Cataluña o una mujer libre, una persona libre en Cataluña cuando tenemos un rodillo nacionalista absolutamente excluyente que provoca la muerte civil de aquellas personas que no piensan como ellos. Pau Guix, muchas gracias. Muchas gracias por darnos voz una vez más. Que sea un éxito y les recomendamos encarecidamente este libro que además es una hoja de ruta para combatir esa opresión del nacionalismo. Gracias Pau Guix, gracias a todos ustedes. Hacemos una pequeña pausa de miato volvemos. Queremos hablarles de otro libro, queremos hablar de cine relacionado con el mundo del periodismo pero antes les recordamos la pregunta que les estamos haciendo. ¿Es mejor repetir elecciones antes que un gobierno de socialistas, comunistas y separatistas? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41.